Corazón venezolano y por supuesto en nombre de la inmensa cantidad de trabajadores y empleados del MISACER le damos el agradecimiento a las autoridades de la Utenería por la invitación a contarnos entre ustedes en esta importante iniciativa que tiene que ver con lo que es el estudio de la salud ocupacional, la salud laboral y así con respecto a los fenómenos que ocurren a la clase trabajadora la actividad que, o el punto en el cual vamos nosotros a conversar con ustedes es una aproximación a lo que implica la situación de salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país obviamente como lo dice uno de los objetivos de la jornada esto es, son unas jornadas de reflexión y este es el aspecto, estos datos que vamos a mostrar, algunos elementos obviamente deben llamar una reflexión a todos y a todas sobre los roles que debe ejercer el Estado, las instituciones, los trabajadores y en una comunidad como tal entonces vamos a iniciar la actividad haciendo un breve recordatorio de lo que es el instituto el Instituto Nacional de Revención de Salud y Seguridad Laboral que ha escrito el Ministerio del Poder Popular, del Poder de la Seguridad Social creado por la Lóxima igualmente, vamos a la siguiente un poco recordando lo que es la misión la siguiente en la misión si quisiera poder detenerme un poco dado que hay un elemento importante a destacar como lo son el Instituto de Estado de Estado hacer una institución científica y técnica especializado en la prevención así mismo como el análisis de las condiciones de higiene y seguridad esto es un elemento importante porque ahora en el almuerzo encontré un compañero yo le comentaba pues que una jefa que yo tengo decía que los operativos de salud son el fracaso del sistema de salud entonces si el instituto debe estar dedicado a la prevención que pasa con los datos que vamos a mostrar y que pasa con los datos que no conocemos entonces si estamos en estos espacios de estudio y de análisis entonces es importante que tanto el Estado que se va con las instituciones como la misma sociedad de alguna manera comencemos a estrechar esa brecha que de alguna manera nos ha separado por cierto tiempo y que afortunadamente en estos últimos 14 años hemos ido aportando pero que aún no es suficiente para darle al trabajador y a la trabajadora nacional la garantía de la salud y del cliente al cual merece la que sigue por favor este un poco de recordar como estamos distribuidos a nivel nacional desde su fundación a la fecha hemos hasta ahora logrado digamos disponer de 16 unidades regionales de salud las cuales son llamadas en los momentos direcciones de salud a los trabajadores a nivel regional en ellas se encuentran ubicadas o funcionan un reflejo un espejo de las principales unidades de atención que están a nivel central como son la 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 salud la unidad de inspecciones tiene que ver con higiene la unidad de sanciones es el aspecto legal así también están la unidad de educación y la unidad de registro la meta o la propuesta es por supuesto aumentar la cobertura para que cada estado de nuestro país tenga una unidad regional y en aquellos estados donde la operación laboral es bastante importante la meta o la propuesta es por supuesto comenzar a tratar de ir generando nuevas unidades que permitan brindarle la atención que requieren los trabajadores ya entrando en materia como tal la situación de salud de los trabajadores y trabajadoras es algo bastante complejo la misma esta mañana lo comentaron en las ponencias que evidentemente vamos a encontrar un importante nivel de su registro en las cifras que vamos a mostrar dado que la integración o el trabajo conjunto entre el sistema nacional de salud y esta parte de la salud laboral no se ha avanzado a los extremos de poder nosotros disponer un sistema de información que permita detectar cuando un ciudadano que acude a una consulta médica por el sistema público nacional de salud pueda estar presentando una patología de orina laboral y que pueda ser de alguna manera canalizado o orientado hacia el cliente competente para los efectos y de igual manera ocurre que cuando a una de las unidades de salud regional de laboral acude un trabajador de ciudadano pensando que tiene una patología de orina laboral y es común el vínculo pues no existe no funciona muchas veces entonces el trabajo queda no esto no es por aquí esto es una enfermedad común pero más allá de la orientación no pasa pues entonces es importante pues que ocurra esa vinculación y obviamente los que estamos en información debemos ser de alguna manera los garantes de que esos procesos de vinculación y de relación ocurren para poder entonces garantizarle a los ciudadanos una mayor calidad y una atención mucho más concreta la que sigue por favor en este cuadro tratamos de mostrar lo que corresponde a las enfermedades ocupacionales registradas en el instituto en el periodo desde el año 2009 hasta el 2013 esta estadística está actualizada hasta el reloj reciente en esta distribución por estado lo más importante que podamos ahí destacar es que generalmente los estados centrales como el estado Alagua y el estado Carabobos presentan la mayor cantidad de enfermedades ocupacionales registradas y no menos lejos están entidades como Miranda Zulia y Anzuate el resto aparecen digamos de menor cantidad en la siguiente lámina vemos una distribución ya geográfica del mismo cuadro donde decíamos pues que las entidades antes mencionadas tienen una importante cantidad de enfermos ocupacionales o de trabajadores con enfermedades ocupacionales ahora bien este esta esta presentación de estas situaciones ocurre tiene varias explicaciones muchas veces porque la la concentración poblacional está más que todo como sabemos orientada hacia ciertos estados y por otro lado también existen la mayor concentración de empresas de fábricas en estos estados lo cual permite pues que el registro de estos procesos se vea más notoriamente en esto al respecto lo vemos más adelante el instituto está desarrollando algunas iniciativas que permiten ir un poco más a aquellos estados donde aparentemente no hay una importante densidad comercial o manufacturera pero que igualmente hay presencia de trabajadores con algunos u otros procesos de tipo ocupacional la siguiente en este cuadro mostramos lo que son los registros de enfermedades ocupacionales por grupos de enfermedades llama la atención por supuesto que el 97.6% pertenecen a trastornos musculoesqueléticos seguido por afecciones en otras áreas y sistemas de los organismos sobre este punto recientemente el instituto está trabajando en lo que es una serie de protocolos a fin de afinar lo que son los procesos diagnósticos de estos trastornos porque evidentemente hay mucha información hay muchas situaciones donde es necesario pues profundizar y afinar estas herramientas diagnósticas a propósito de de alguna manera verificar si estas cifras en verdad son del todo cierta o no por otro lado queremos destacar también que se ha comenzado a hacer el registro de los efectos negativos en el trabajo por los factores psicosociales y este gráfico solamente muestra lo que hasta ahora hemos registrado o se ha cargado en el sistema que corresponde al año 2011 se involucra por lo siguiente no solamente como lo vimos hasta mañana los procesos orgánicos o físicos son los que llaman la atención en lo que tiene que ver con salud laboral sino también recientemente los elementos de orden psicosocial se están viendo con mucha más frecuencia a nivel de la diversidad y esto es importante dado que la la formación y la herramienta y la política de las instituciones de la misma implementar no solamente pueden ir orientadas a directamente lo biológico es decir no podemos seguir manteniendo el modelo biologista que hasta ahora nos ha caracterizado sino también incluir aquellos elementos de orden psicológico y social y recientemente como les comenté se comenzó la carga estamos ya está cargando el año 2011 se está cargando el año 2012 y esperemos que a mediados de este año ya tengamos todo el año 2012 y lo que va del año 2013 como evidenciamos allí por favor para regresar los elementos más destacados allí es la violencia psicológica por diversas manifestaciones y el acoso laboral ahí hay un error en la lámina el más presunto ya es acoso laboral como tal y los otros elementos pues en mucha menor cuantía la que sigue en esta lámina tratamos de mostrar por supuesto la distribución por género y por grupo de edad de las enfermedades ocupacionales y evidentemente nos debe llamar la atención y la reflexión que en la población joven que es donde estamos viendo pues la presencia de enfermedades esta mañana lo comentábamos de quizás la presencia de procesos crónicos creemos que vamos a encontrar en el adulto ya procesos instalados y cuando vemos la estadística aún con su registro y todo estamos viendo que la población mucho más joven está presentando enfermedades ocupacionales este cuadro muestra el registro de los accidentes ocupacionales y nos llama la atención que desde el año 2006 hasta la fecha se han registrado 393.021 ¿por qué la diferencia entre enfermedades y accidentes? eso se debe a que a nivel con las instalaciones de los sistemas el accidente generalmente como que es más llamativo y por lo tanto tanto el trabajador como el empleador o la empleadora se motivan a hacer el registro y por eso cuando vamos a regresar los archivos nos encontramos que hay mayor registro en cuanto a periodo desde el año 2006 de la fecha no antes ni pero por supuesto uno de los retos de la institución tiene que haber mucho con lo que tiene que ser la normalización y la actualización de sus registros para poder entonces de una manera generar política más eficaz en cuanto a la frecuencia de accidentes el comportamiento es muy parecido al de enfermedades registrándose la mayoría por supuesto en los estados centrales en Zulia granda del centro capital y el estado en Zulia importante es que en los últimos años ha habido un importante crecimiento de algunas regiones que tradicionalmente no han sido consideradas como industriales pero que en la fecha son actualmente pueblos de desarrollo y el avance de estos aspectos de producción de economía digamos de alguna manera las instituciones por ejemplo como van a hacer y es una autocrítica se ha sentido rezagada porque la disponibilidad de recursos humanos para esas áreas es prácticamente la misma desde hace un tiempo y entonces hemos visto como ha ido incrementándose la demanda en estos sitios que en otro hora eran regiones con escasa productividad pero actualmente están siendo objeto de intervención de inversión y que requiere por supuesto la atención por parte de la institución la siguiente este cuadro muestra por supuesto la distribución de los accidentes dado la gravedad donde los considerados moderados y los leves ocupan la mayoría sin embargo quizás no es tanto la la clasificación si es moderado sino la cantidad de las consecuencias que eso tiene para el trabajador y para la población venezolana entonces es la que sirve por favor y en este se muestra la distribución de los accidentes en base a el segundo antiguo pues donde vamos a encontrar que aquellos calificados como golpeados por objetos caídas de personas choques contra agentes materiales contactos con agentes material cortantes punzantes duro frugosos solo preocupan una importante proporción esto por supuesto llama la reflexión en el sentido de cuántos de esos accidentes pudieron haberse evitado considerando los elementos de educación los elementos de formación el control de riesgos el control de los medios ambientes de trabajo y así mismo como lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores lo que tiene que ver con las gestiones de salud y seguridad en el trabajo la siguiente ok este siguiendo con la idea y la sugerencia del instituto de conocer un poco cómo cuál es la situación de los trabajadores cuál es la situación de salud qué está haciendo el instituto o qué se está haciendo para prevenir para corregir para atender todas estas situaciones vamos a nombrar parte de las actividades que el instituto ha venido realizando y que está desarrollando para atender este tipo de situaciones la que sigue por favor a grandes rasgos tenemos actividades importantes en lo que es nuestro plano operativo anual en lo que tiene que ver con la atención del sector agrario el área de investigación que es bien importante y ya vamos a ver qué estamos haciendo y a través de los convenios interinstitucionales seguidamente lo que tiene que ver dentro de nuestro plano operativo hay tres elementos importantes además de otros de destacar que tienen que ver con las atenciones integrales que son atenciones que se realizan en la unidad regional del INFACER y tiene que ver con el tanto lo que sería el cambio de filosofía el cambio en el modelo de atención al trabajador a lo que acude a una de nuestras instituciones debido a que tradicionalmente el trabajador acude buscando una orientación hay mucha desinformación en la calle con respecto a lo que tiene que ver con la salud laboral con la salud profesional con la higiene debido a que a nuestras direcciones acuden muchas personas en busca de orientación de asesoría otros acuden por la atención médica evidentemente otros acuden por la denuncia de un accidente etcétera etcétera pero hasta ahora en nuestras direcciones generalmente se estaba visualizando al trabajador como una enfermedad o como un accidente no se le estaba abriendo a este individuo en todos sus elementos digamos conformantes como tal entonces a través de la atención integrada se persigue que este ciudadano que acude a la institución sea atendido por todas las medidas de atención es decir no solamente lo atiende salud lo atiende el área de inspecciones que tienen que ver con higiene lo atiende el área legal para orientación lo atiende el área de educación para digamos generalmente hasta los momentos se han venido incorporando en grupos masivos de formación y también son atendidos por el área de registro dado que en pesar de que la ley establece la formación de los delegados de prevención los comités de salud y seguridad por supuesto que hay muchas empresas que no lo cumplen como tal y entonces a través de esta atención nosotros hacemos una bilancia sabemos si el trabajador que está acudiendo está recibiendo su empresa está el comité funciona el comité funciona el servicio etcétera etcétera y entonces después de que esta persona pasa por todos estos elementos un funcionario establece una conclusión establece el plan de trabajo con respecto a ese trabajador junto con esto están las llamadas inspecciones integrales que no es más que las visitas por el grupo multidisciplinario que ya les había comentado a distintas empresas empresas tanto nacionales es decir empresas tanto públicas como privadas donde lo que se persigue pues la intervención de este equipo multidisciplinario en el sentido de orientación educación atención y en algunos casos dependiendo de los hallazgos puede incluso la unidad de inspecciones dejar ordenamiento es decir la detección de condiciones nocivas para el trabajador son objetos de solicitud de sus correcciones entonces por un lado el trabajador que acude a la diversa recibiendo esta atención integral y por otro lado cuando la institución va a las empresas estamos tratando de ir de alguna manera de irle brindando la atención la educación la orientación tanto a trabajadores como a empleadoras y empleadores para de alguna manera tratar de minimizar la cantidad de riesgo del proceso patológico del accidente que hemos venido registrando el otro elemento que tiene que ver en este aspecto por supuesto la educación la dirección de educación del instituto en este caso ejecutado por las unidades de educación a nivel de la diversa tiene establecido una planificación para lo que tiene que ver con la formación de los trabajadores y trabajadoras pero no solamente es la formación que hasta ahora se ha venido recibiendo que tiene que ver con la que se necesita para ser delegado de la prevención o como se constituye o como se hace el comité sino también tiene que ir y va a ir vinculado con todos los aspectos de epidemiología de posibilidad que tiene que ir más que todo a lo que es la educación la formación del trabajador para la prevención de enfermedades para la prevención de accidentes y que de alguna manera por supuesto a través del conocimiento de estos trabajadores obtengan el poder de lo que tiene que ver con la ley de lo que tiene que ver con su derecho y que se haga una participación mucho más activa que hasta ahora hemos visto por otro lado está el plan de inspección integral agraria que no es más que la atención de los sectores agrícolas como les comentaba anteriormente si recuerdo un poco las tablas de la presentación de enfermedades y de accidentes los registros principalmente se evidenciaban a nivel de la zona norte la zona centro y en aquellas zonas donde evidentemente hay una mayor cantidad de industrias y empresas pero que estamos haciendo para atender entonces a los que están en la zona dispersa como los sectores agrícolas entonces a través de estos planes se hace se hace una verdad no solamente lo hace no solamente lo hace el INSACER se acompaña del Ministerio de Salud se acompaña del Ministerio de Trabajo se acompaña de las Fuerzas Armadas y entonces lo que se busca ahí es atender en aproximadamente un lapso de una semana o dos se hace una atención integral en distintos sectores en distintos sectores se hace una visita se levanta la información se da la formación del caso y se va recopilando una data que está siendo analizada para poder entonces ya en una segunda parte ir a la atención y a la formación de elementos más específicos la que sigue la investigación la investigación por supuesto es un elemento muy importante en cualquier área del saber y en el instituto hemos venido desarrollando unas líneas de investigación a través de unos proyectos donde los más destacados los tenemos ahí en la lámina en la parte de cánceres ocupacionales una línea que está recientemente iniciándose en cuanto a la enfermedad de respiratoria hay un avance que se está haciendo con trabajadores de las minas estamos tratando de hacer una descripción epidemiológica de los trabajadores expuestos al cuerpo de SILSE y esa descripción epidemiológica va junto con un proyecto dentro de la línea de exposición físico-química que tiene que ver con la elaboración de una matriz de exposición laboral que son herramientas para la determinación hasta ahora orientativa de los niveles de exposición y al mismo tiempo a través del laboratorio de higiene y toxicología se está trabajando en lo que tiene que ver con la validación de un método para la determinación de SILSE o de polvo de SILSE en aire en polvo respirable entonces a través de estos tres elementos o de estos tres proyectos estamos procurando pues a nivel del foco en el estado de Bolívar tratar de hacer un proyecto piloto para hacer ese estudio el cual por supuesto se va a replicar en otras entidades federales donde exista pues la la posición o el riesgo al SILSE en cuanto a afecciones psicosociales ya les mostré una primera un primer resultado ahí ya está validado un instrumento para para ayudar a lo que es la evaluación de la costa laboral la segunda etapa de esta línea está trabajando en la evaluación de un instrumento para el estudio de los factores psicosociales y sus efectos negativos en el trabajo ese estudio está a nivel ya de la prueba piloto esperamos que sea aplicada en aproximadamente unos dos mil trabajadores en una empresa del estado para poder entonces ya ofrecer algunos resultados al respecto en cuanto a las lesiones musculoescléticas existe como una herramienta delante un proyecto para la elaboración de un protocolo para el diagnóstico el cual está adelantado un 90% faltando solamente elementos más que todo administrativos y de formas para poder comenzar a aplicar en cuanto a las condiciones básicas de género y seguridad es un proyecto que se inspira a desarrollar aquí en el estado Carabobo tiene que ver más que todo con un estudio epidemiológico de los riesgos y las condiciones del medio ambiente en dos empresas manufactureras de la zona y lo menos importante está el abordaje asociado a la violencia de género es un proyecto que están adelantando la unidad de garantías procedimentales recientemente está recién comenzando ese proyecto y bueno esperemos que en compañía y en asociación con el instituto y con todas las personas que han ido al trabajo de género podamos darle el impulso al respecto siguiente brevemente los convenios que de alguna manera han contribuido a que el instituto haya mejorado un poco sus niveles de atención es el que tiene que ver con la República de Cuba el cual prácticamente se ha concertado tiene que ver con la atención de trabajadores y trabajadoras y con lo que tiene que ver con formación igualmente estamos operando a través del convenio con la UCB el apoyo más que todo que tiene que ver a nivel de la línea de investigación y por supuesto el que estamos aspirando a reactivar el convenio con este instituto para el nivel de formación de recursos humanos siguiente siguiente ok el el otro objetivo que perseguía la presentación tenía que ver con cuáles son los desafíos del instituto para los próximos años evidentemente si recuerdan un poco la visión por eso a propósito nos detuvimos un poco en ella cuáles son o cuál es el desafío importante del instituto para los próximos años hacer realidad su visión es decir ser un instituto que se dedique netamente a la previsión le comentaba yo ahí que el instituto ha replicado prácticamente el modelo de atención o el fenómeno que ocurre en salud pública porque en vez de dedicarnos a la prevención nos dedicamos a la atención o sea estamos atendiendo las consecuencias estamos atendiendo el daño cuando lo deseable que se pierda sea para se trabaje para evitar el daño entonces cuál es el desafío mayor del instituto obviamente tiene que ser hacer que su visión se cumpla ser un instituto netamente preventivo no obstante las danas que sigan a continuación considero que son elementos más que todo de orden filosófico político porque el instituto obviamente no puede desligarse del plan estratégico nacional que se debe aplicar para poder de alguna manera llevar al país a mejores tiempos a mejores condiciones y donde por supuesto el elemento laboral no deja de ser menos importante y más aún cuando estamos dentro de un proceso eleccionario donde es casi seguro que un ciudadano proveniente de la clase obrera que sea trabajador llegue a ser presidente de la república y donde por supuesto todos los que estamos dentro del campo laboral aspiramos que este compañero comprenda mejor lo que son las situaciones de salud lo que son las situaciones sociales de los trabajadores y los trabajadores y a todas las instituciones que estamos de alguna manera comprometidos y trabajando por y para los trabajadores recibamos entonces ese impulso que hace falta puede seguir pasando la lámina como les comenté muchas de las acciones que se quieren implementar están enmarcadas dentro de la misma ley dentro del reglamento son deudas que tiene el instituto para con la clase trabajadora y bueno ya creemos que lo vemos cumplir nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación y esperando pues que esta cifra estos datos esta información sirva para la reflexión sirva para el reinicio de actividades de cooperación que de buena manera beneficia a todos los trabajadores y trabajadoras muchísimas gracias por la atención y